Atrevete a entrar en un misterioso mundo de lo paranormal y sobrenatural Conocerás las historias más impactantes de todos los tiempos Con investigaciones reales para que tengas un verdadero encuentro con lo desconocido Adéntrate a la más allá de todos los martes 11 de la noche A través de MassMusic 90.9 FM